Y si todavía no te suscribiste al canal, anda rápido, rápido, rápido al botoncito rojo de acá abajo Suscribite, compartiste el video con tus amigos, dale like y comentame ¿Qué coreografía le bailarías a tu crush? ¿Cuál fue tu favorita? Así que ahora sí, vamos con las coreos A bailar, a bailar con Maga Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Maga y les quiero desear un muy feliz día de los enamorados Feliz día de San Valentín para todos los que están enamorados Y para los que no, les deseo un feliz día del amor para todos, creo que esto ya es demasiado Y bueno, hoy les traigo un nuevo video de las 5 coreos para conquistar a tu crush en este día tan especial Si todavía no son pareja y no se te ocurre qué idea poder hacer para poder llamar su atención Robar su corazón y que al fin te mire y te vea y se puedan unir juntos en una hermosa pareja Te voy a recomendar 5 coreografías, 5 ideas para que lo puedas bailar ahí Le des una sorpresa romántica bailándole a tu crush y en una de esas lo puedas conquistar Y antes de que arranquen las coreos les quiero decir a mis seguidores más fieles Que los voy a estar premiando durante todo el mes de febrero A todos los que vayan a seguirme en Firework Que es una aplicación de videos donde subo coreografías, subo videos de humor, subo de todo tipo Así que vayan a seguirme, me mandan una captura a mi Instagram Que me están siguiendo por mensaje privado Y yo les voy a responder con un video para ustedes Puede ser un saludo, un consejo Así que aprovechen Todos los que me mandan en captura durante el mes de febrero Que me están siguiendo en Firework Yo les voy a estar respondiendo con un video por Instagram Y en la respuesta número 5 Tenemos una geografía que al principio tenía un poco de dudas Porque no sabía si era adecuada para bailársela al crush Pero después estaba hablando con Roche y me dijo Si Maga, porque es acoreo, le hiciste que era un acoreo que bailaban las chicas Es para que llame la atención de los chicos Y es verdad, creo que sería una buena acoreo para un crush Además depende de sus gustos musicales Porque si él es fanático de esta canción Yo creo que lo puede sorprender bailándole Leña para el Carbón Bueno, comentenme a ver si ustedes se la bailarían o no Y si no, vamos con la canción que está en el puesto número 4 Acá tenemos un acoreo que muchas fanáticas de Ciencio me pidieron Así que yo creo que con esta canción pueden conquistar a su crush Que es la canción de Se Vuelve Loca Realmente me encanta, así que vamos con esto Pero cuando está en la disco y le ponen reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Quien la viera en su casa resulta como no Pero cuando está en la disco y le ponen reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta En el puesto número 3 tenemos un acoreo que es explosiva Esta es súper de moda Así que seguro la va a conocer Y le va a encantar que le bailes un acoreo conocida Si querés tener movimientos fuertes Con mucha onda Con mucha energía Tenés que bailarle el Taki Taki En el puesto número 2 Y ya nos vamos acercando Bueno, tenemos una canción que también está súper de moda Es bueno que bailemos coreos que él conozca Para que no lo sienta algo raro Y le guste Y esta canción es súper del verano Así que podés ponerte una ropa colorida Aprendetela que es súper fácil Te dejo también un tutorial acá abajo en la descripción Y vamos a bailarle calma Vamos pa' la playa Pa' cubrierte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el caribe Viendo tu cintura Suele coquetea Pero eres un cabullo Y me gusta Lento y contento Y por último, ahora sí en el puesto número 1 Este tema tiene que ser todavía más romántico Para que entienda claro el mensaje Que se lo estás bailando a tu crush Porque lo querés conquistar Así que le podés bailar esta coreo Que a mí me encanta Así que les recomiendo En el primer puesto que le baila la coreo De Cuando te besé Dejar ir Pero cuando te vi Te juro que me decidí A acercarme y decirte que Cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Y cuando te besé Yeah Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo De nuevo Terminamos con las 5 coreos Para bailarle al crush Así que bueno Les deseo muchísima suerte No hace falta que se la bailen hoy En San Valentín Se la pueden bailar En cualquier momento del año Me encanta leerlos En el video anterior Que si no lo vieron Se los dejo también Acabamos en la descripción Tienes otras 5 ideas más Me dejaron muchísimos comentarios Contándome sus historias Así que por favor cuéntenme Porque me encanta saber Así que les deseo Mucha, mucha suerte Con sus crush Y quiero que ustedes Me recomienden a ver Qué canción les gustaría Que yo le baile a mi crush Les voy a dejar Dos opciones Que no están en esta lista Una es la de Adán y Eva Que me la piden mucho Y otra es la de El secreto De Anuel y Karol G Así que ustedes Tienen que elegir Entre esas dos canciones Y si llegamos a 10.000 me gusta Se la bailo a mi crush ¿Qué dicen, eh? Recuerden suscribirse al canal Y estén muy atentos Acá a YouTube Que voy a estar subiendo Mucho contenido nuevo Si viene la serie Si vienen nuevas coreografías Así que Los quiero muchísimo Y les mando Un beso gigante ¡Suscríbete al canal!